La Administración Municipal a través de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial apoya la Feria de Servicios aquí en la Comuna 3 con un servicio especial para todos los animales, en especial los carreteros. Muy bueno, muy bueno que nos colaboren, eso era lo que necesitábamos que nos colaboraran con los animalitos porque unos se ven enfermos de cólicos como el mío, el mío tuvo la semana pasada cólico y les hace falta mucha vitamina, mucho que nos lo pongan a manito de médico. O sea, no se había visto así una ayuda así, como ya los teníamos abandonados, pues ahí están, ya los pusimos arreglados otra vez. El servicio básicamente se presta a todo lo que es la vacunación contra encefalitis equina. Tenemos también la atención en manejo de corrección de aplomos, limpieza de cascos, se trajo también desparasitación, vitaminización, todo en procura del bienestar y protección de los animales. Ya que vamos a entregarlos, que los entreguemos bien para que lleguen a unas buenas fundaciones y no tengan que irse de pronto a que los maten o algo así. Nos ha prestado el servicio y no solamente son animales, son ya como los hijos, los hermanos de uno. Ustedes compañeros, queremos que cuidan a los animales, sean caballos, sean perros, hay que cuidarlos. Gracias. 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 Gracias.